El épico viaje comenzó en diciembre de 2012, cuando José Salvador Alvarengo, originario de El Salvador, partió de costas mexicanas acompañado de un amigo para ir a pescar tiburones. Pero el viaje que inició en las costas de Chiapas se convirtió en una pesadilla. Una tormenta los alejó y no lograron recuperar el rumbo. Tres semanas después de la travesía, el acompañante de José falleció. Un hombre que salió a pescar por un día y esperaba volver a su puerto en el océano de México, pero se fue golpeado por una estorba y dijo que ha estado en el mar desde el 21 de diciembre de 2012. Fueron 13 meses en los que este hombre de 37 años tuvo que luchar para sobrevivir. Comía pescados, gaviotas y tortugas. Bebía agua de la lluvia. Hasta que el jueves pasado, por fin tocó tierra. Llegó a las Islas Marshall, a 2.500 kilómetros de México, en la región de Micronesia, y contó su sorprendente historia que está siendo verificada por las autoridades. Por lo pronto, el llamado Robinson Crusoe del Pacífico espera ser repatriado a nuestro país, donde vivió por 15 años. Proyecto 40. Proyecto 40. Proyecto 40. Proyecto 40. Proyecto 40.